Y ahí te vas chiquitita De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Pídame a de mis ojitos que los tuve y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí No más de unos tiros más de si un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Música Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé Ni acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Su bendición me dejaron que mi mente guardo yo Al quedar solos murieron y mi novia se embarazó Ay, tu barra chiquita Música Música De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Pídame a de mis ojitos que los tuve y los dejé Música 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 Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Música 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 Música